¡Buenos días, Happys! Hoy os traigo un haul de material de dibujo. En este haul va a haber cosas que son de un viaje que hice a Barcelona, que... ¿por qué? En la península siempre hay cosas más baratas que aquí en Mallorca. Y luego de unas cosas que me compré justo antes de ir de viaje. Si queréis saber más sobre mí o sobre mis dibujos, os dejo el Instagram en la parte de abajo, donde pongo más dibujos, pongo cosas que hago en clase y historias. Seguramente una de las cosas que os voy a enseñar ya la habré subido en el canal, porque ahora estoy haciendo un art journal, y bueno, es el bullet journal o planet journal, o como sea, del Tiger, que bueno, ahora le han cambiado el nombre. Y es de puntos. Viene detrás un bolsillito y trae 96 hojas. Lo cogí en este color y también en este otro. Para en los dos hacer un art journal. Aquí ya lo he empezado, ya seguramente lo habréis visto en el canal. Y cuando se me acabe este, pues empezaré con otro. Que bueno, yo ya tenía uno rosa, pero lo utilizaba como cuaderno para apuntes de patrones. Y luego tenía uno fucsia, que no sé dónde está, lo he perdido. Pero bueno, algún día saldrá. Luego otra cosa que me compré es de una copistería, es este cuaderno. Vienen 100 hojas y creo que es de 100 gramos, sí, de 100 gramos. Lo que hacen ellos es que cuando tienen restos de hojas de gente que va a imprimir, alumno de la escuela donde yo estudio, les ha sobrado un montón de hojas y tal, pues lo encuadernan y hacen cuadernos. Y este es como un cuaderno de hojas súper finita, que parece un bristol. Para rotulador esto debe de ir súper bien. Y me lo cogí y, bueno, costó 5,20. No era muy caro y es súper gordito. Es de anillas y en la parte de detrás viene como más reforzado. Y bueno, ahora ya voy a pasar a lo que me compré en Barcelona. Lo primero que os voy a enseñar me lo compré en el mercado de Encants, que hay como un puesto de material de dibujo y está súper barato. Me compré un montón de cuadernos común. Este es uno de ellos. Me los compré todos tamaño a 5 porque ahora es como que me siento más cómoda con el tamaño a 5. Es de 250 gramos, trae 40 hojas y costó 3,80. Y es de técnica mixta. Las hojas son bastante gorditas. Probaré a ver si valen con acuarelas y eso. Pero con lápices de colores seguro que me va perfecto. Lo siguiente, también de esta tienda, es un cuaderno de Rodian. Porque ahora con el Art Journal quiero aprender a hacer tipografías. Vamos, lettering. Y bueno, me compré el tamaño a 5. Es de puntitos. Y no sé cuántas hojas trae. 80. Y es de 80 gramos. Aún no lo he probado. De hecho, lo iba a probar ahora mismo, pero me he acordado que iba a grabar esto. Y vamos, cuando acabe, voy a probarlo. Costó 2,90. Y bueno, ya lo iréis viendo en el canal también. Los siguientes son dos cuadernos iguales. Son de acuarela. Costaron 3,90. Y las hojas son súper gorditas y son de estas texturizadas que son las que a mí me gustan. Trae 16 hojas y es de 90 gramos. También es a 5. Y me compré dos. Lo siguiente que me cogí fueron dos Promarkers porque ahí los tienen a 2,35 y aquí los tenemos a 3,95. O sea... Y me cogí dos en estos colores. Ahí los veis más enfocados. Este es como un azul eléctrico con un poco de lila. Y este es como un marrón rojizo. Me cogí estos dos colores y también tenían copies. Los copies costaban 3 y algo. Y me cogí este, que fue un tono coral. Que ahí veis el no. Y el no. Bueno, estos tienen la punta de rotulador normal aquí y punta biselada. Y este tiene punta de pincel aquí y punta biselada en el otro lado. Lo siguiente que me cogí fueron estos lápices que yo tengo en la caja de 24. Y para reponer colores y algún color que no tenía. Por ejemplo el blanco que lo tengo ya por la mitad. Y luego el verde. Y estos dos que no vienen en la caja. Y me arrepiento de no haber cogido un negro porque también es el color que gasto enseguida. Y bueno, estos lápices costaron 75 céntimos. Que aquí no sé cuánto pagaría por ellos. O no sé si los venden sueltos. Porque aquí solo los he visto en caja. Y los siguientes son estas acuarelas. Que el nombre no sé si sabré pronunciarlo. Darling and Rowling. O como sea. Trae 12 colores. Estos colores de aquí aún no los he probado tampoco. Y viene con un pincelito. También estuve mirando en la tienda esta comprarme las acuarelas Kuretake. Porque las tenían, pero solo tenían hasta la de 24. Y yo la que quiero es la de 36. Y comprarme la de 24 para luego más tarde comprarme la de 36 pues es un poco tuntivo. Y eso sí, las acuarelas esas, las de Kuretake las tenían más caras que en otros sitios. Lo siguiente que me compré fue de la tienda MUJI. Fueron estos bolis. Que ahí veis los números. Son los típicos bolis de la tienda MUJI que yo nunca había probado y aún no los he probado. Seguramente haré el vídeo de probando todos los materiales estos. Y bueno, me cogí estos colores. Dos de color negro. Con estos números. Y luego estos de colores. Con estos números. Luego también aparte, porque fuimos otro día a esa tienda, me compré este. Que es como un pincelito. Tiene hasta los pelitos de un pincel. Y es de color negro. Este fue más caro, fueron tres y algo. Lo siguiente es de la tienda MINISO. Porque en Barcelona hay una tienda MINISO. No tenía ni idea. Y fuimos a las afueras. Y en un centro comercial pues ahí estaba. Me compré estos. Que tienen la punta bastante rara. Así. Bueno, este es el de color. Y estos dos son de color negro. Supongo que será punta rígida. No será flexible ni nada de eso. Luego también tenía muy pocos colores de estos de bolis de estos de pincel. Está un poco abierto. Y bueno, me cogí estos. Estos tres. Y ya tampoco los he probado. Y supongo que se podrán acuarelar. O como se diga. Y lo siguiente fueron estos dos rotuladores de alcohol. Que solo había estos dos colores. Y yo me cogí estos dos. Este es como un verde. Y este es como un fluorescente o algo así. Según viene el ticket. Y tampoco los he probado. Y seguramente pues también sean... Sí. Mira, este es amarillo fofin. Sean de rotulador normal y punta biselal en el otro lado. Sí. Y antes de que se me olvidaba porque ya estaba grabando el final del vídeo. También me compré este cuaderno Moleskine. El de acuarela. ¿Cómo no? Porque aquí siempre lo he estado buscando y nunca está en tienda. Y siempre hay que pedirlo y todo eso. Y bueno. Ahí lo veis más enfocado. Es de 200 gramos. De 72 hojas. Ahí lo veis más enfocado. Es formato A5 y así como alargado. Encolado en la parte de aquí arriba. Trae 72 hojas. De 200 gramos. Y costó 19 con algo. Esto es lo más caro que me compré allí. Porque siempre lo había querido tener. Y siempre que iba al corte inglés de Palma. Lo tenía que encargar. Y aquí lo tienen más caro. Y bueno. Pues lo vi allí y me lo compré. Fue como en una super papelería que había allí enorme. De varios pisos. Que tenían un montón de tipos de papel. Y ahí estaba en un rinconcito. Y yo lo vi. Lo cogí y lo pagué y me fui. Esto es todo lo que me he comprado. En Barcelona. Y antes de irme a Barcelona. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Tenéis por aquí mi Instagram. Porque si no subo cosas de este material ahí. Lo subiré ahí. Y dibujos y todo eso. Y os perdéis la mitad de cosas. Y bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.